muchas gracias una vez más estamos al aire para compartir este tema de relevancia como es con cultura se vive mejor en la voz del poeta del pueblo desde aquí desde el corazón desde la ciudad de noar en el estado de university desde los eeuu de norteamérica nos hacemos presente para poder presentar estos tópicos muy importantes en el desarrollo social personal familiar cultural de nuestra linda gente que nos sintonizan cada semana a través de esta radio muy importante y hago llegar mis sinceras felicitaciones y agradecimiento a la radio gw milenium por darnos esta oportunidad de poder compartir estos temas de mucha importancia esta radio que se encuentra ubicada en la ciudad de catamayo en la provincia de loja en nuestro bello ecuador y que mejor poder tener la representación de un gran periodista que está a la vanguardia de seguir llevando la voz de quienes nos encontramos ausentes y de aquellos que están presentes para que a través de este gran ser humano podamos transmitir lo que hay que dar a conocer a nuestra comunidad es a través de este gran ser humano que se permite que nuestros corazones puedan expresar a través de un lenguaje metafórico esas verdades que son las que queremos entregarles de todo corazón a mi gente espindolense a mi comunidad de la provincia de loja a mi comunidad de mi bello país del ecuador y si me lo permiten ojalá que este vídeo también pueda llegar a mis hermanos latinoamericanos y hermanos del mundo entero muchísimas gracias de todo corazón mis oraciones siguen manifestándose para que nuestro dios nos siga bendiciendo para que nuestro dios nos siga abriendo puertas y seguir seguir engrandeciendo esta intención que tenemos para con esa gente porque lo que lo que emana del corazón tiene que conocerlo aquel hermano que nos rodea y que mejor que podamos tocar este tema tan importante con cultura se vive mejor en la voz del poeta del pueblo como ya lo estamos presentando semana tras semana y muy agradecido por esta oportunidad que nos están dando ese apoyo ahí donde ustedes se encuentran mirando este vídeo queremos que nos sigan apoyando que queremos que nos sigan sintonizando porque es a través de ese respaldo que podemos hacer uso de entregarles estos temas muy importantes en la vida de todos mis hermanos ahí donde se encuentran cuando lo manifiestan que dice que la cultura es aquella que construye la sociedad y una sociedad si no está alimentada de la exquisita cultura ya dejaríamos de tener una sociedad así que este tema es para exhortarlos para darles a conocer de que el rol que desempeñamos los seres humanos en cualquier rinconcito del planeta depende muchísimo para que podamos construir esa familia para que podamos construir esa comunidad para que podamos aportar a nuestra nación y que mejor que también nuestro comportamiento pueda también influenciar en el desarrollo de un planeta rebosante de vida para que todos en el mundo entero podamos vivir como la palabra de Dios mismo lo dice vivir en santidad amados los unos a los otros y si es que tal vez ha habido una alguna ofensa también a través de nuestra cultura podemos llegar también a perdonar a disculpar porque si bien es cierto como dicen esos grandes pensamientos filosóficos que es con nuestros pensamientos y palabras que podemos construir un mundo lleno de tantas posibilidades como lo exhorta el mismo conocimiento como lo exhorta a la palabra de Dios dice que en nuestra mente está el destino de lo que querramos nosotros conseguirlo a un corto y a largo plazo y qué mejor si lo podemos alimentar con esa cultura esa cultura que es la que está alimentada de esas costumbres de esas tradiciones es el marco referencial el que nos va a permitir que podamos nosotros caminar como tiene que ser mi pregunta que les que les hago a ustedes están haciendo lo correcto para poder aportar alternativas que enriquezcan el porvenir de nuestra comunidad les sigo preguntando y que lo que están haciendo para poder ser los candidatos más elegidos para construir un mundo lleno rebosante de felicidad y de paz y aquí estoy para hacerles hincapié de que para poder salir de estos problemas que nos han mantenido alejados de la misma sociedad alejados de las oportunidades de poder seguir creciendo es a través de la educación la educación es la única llave la única oportunidad que te puede permitir que puedas enriquecer tu gran cultura la educación es aquella que te va a permitir que a través de la cultura vas a encontrar excelentes oportunidades de poder cristalizar tus sueños hacer realidad tus sueños cumplir tus sueños cumplir tus metas a través de la cultura vas a desarrollar ese potencial de perseverancia para que puedas seguir avanzando seguir creciendo y es a través de la cultura que vas a darte cuenta que los obstáculos que puedas encontrar en tu vida vas a alimentarte espiritualmente emocionalmente y académicamente y puedas cumplir con esos grandes sueños que un día quedaron olvidados pero que a través de este vídeo te exhorto para que des ese paso y comiences a trabajar hoy mismo por educarte hay infinitas oportunidades que lo puedes hacer hoy en día las redes sociales nos están brindando una brillante oportunidad de que nos podamos capacitar desde la misma casita donde te encuentras sabes que no hay excusas para que puedas decir no lo pude hacer el poeta del pueblo te exhorta para que des ese paso hoy mismo porque si como dice la esos grandes pensadores que dice que podemos nosotros hoy mismo darnos cuenta lo que estamos haciendo ahora porque de la hora va a depender nuestro mañana y les quiero hacer una pequeña motivación lo que pudo suceder con mi persona que a través de la educación pude llegar a niveles que me he quedado muy agradecido con mi dios con mi familia con mis hijos mi familia mis grandes cotidianos que me han apoyado a través de las redes sociales y ustedes también que me están motivando que me están exhortando para que siga adelante y he podido llegar a describir algunos libros que son aquellos los que por los cuales estoy exhortándoles y decirles de que de que nada es imposible un libro que habla de como ser un buen líder como desarrollar un liderazgo destellos de luz que te hablan de una temática que son aquellos que en realidad están en tu corazón y los puedes exteriorizar a raíz de como te vas enfrentando cada día en el entorno que te encuentras un libro también que habla sobre a la cima del éxito con dios yo voy temas totalmente de carácter relevante que son aquellos que te los enfoco y te digo si yo lo pude hacer tú también lo puedes hacer y estoy seguro que si atesoras estas palabras que te las estoy compartiendo en este momento yo sé que vas a llegar muy lejos y te lo puedo asegurar y declarar en el nombre de mi dios poderoso que tú eres el elegido para que puedas ser el candidato que nuestra familia nuestra sociedad y el mundo entero lo necesita vamos a seguir aportando estos temas de carácter cultural edificativo para mis hermanos mi gente linda que nos están siguiendo que nos están apoyando y una vez más Leonardo gracias de todo corazón por permitirme que la voz del poeta del pueblo pueda llegar en este momento con estos temas de carácter cultural como dice el tema con cultura se vive mejor no lo olvides muchas gracias que dios me los bendiga y hasta una próxima oportunidad gracias 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 gracias